Vamos a disfrutar de este micro espectacular que a todos ustedes allá en casa les encanta. Es Gerencia para Todos con nuestro amigo Rafael Nieves. Vamos a ver qué viene con hoy. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliquen las herencias, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizarnos en todas nuestras redes. De radio y televisión, síguenos en YouTube, Twitter, Instagram, Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento, de intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, Gerencia para Todos y Acción Empresarial, que también están en todas las salas de pedro. Miren, el primer recurso que debemos herenciar es nuestra propia vida. Por eso debemos...